Bueno, Ruth Núñez, recién llegada a Mares para Siempre, cuéntanos cómo ha sido ese momento. Pues muy bonito, estamos aquí en la rueda de prensa, acabamos de ver la cabecera, muy ilusionados, hay unos actores maravillosos, el equipo es estupendo y estoy súper contenta. ¿Cómo va a ser tu personaje? Porque cambiamos de nuevo, nueva temporada, nueva dirección de miras, ahora es un seminario, cuéntanos un poquito qué importancia va a tener. Bueno, pues sí, se centra en la redacción de un semanario y soy la secretaria de la redacción, una chica de provincias que viene para buscar más cosas y para mantener a su familia. O sea que eso es un plus, va a ser una mujer fuerte, que en esta serie estamos viendo que hay caracteres muy, muy fuertes. Sí, hay mujeres muy fuertes, en realidad yo hago como un tándem con el personaje de Olivia, que es Vicky y digamos que representamos dos versiones de la mujer de esa época y que nos vamos a complementar y vamos a ir evolucionando, yo creo que nutriéndonos la una de la otra. Mi personaje necesita crecer hacia un lado, espabilarse un poco, llega a la ciudad, al trabajo, a ver lo que puede ser la mujer y el personaje de Vicky le va a enseñar a todo eso. ¿Y cómo va a ser un poco las tramas con los demás? ¿Se vamos a ver metida en algún lío? Porque Amores para siempre, si algo tiene son líos, ya independientemente de los amorosos, siempre hay por ahí muchísimos conflictos. Bueno, ya nos está por en medio todos los conflictos. Es una serie muy larga de desarrollo, entonces iremos viendo paulatinamente qué es lo que va pasando. ¿Y cómo has llevado el ritmo de trabajo diario? Porque es muy exigente y más con una serie que cumplir los plazos a rajatabla. Bueno, la suerte de llegar a una serie que lleva tantos años y que funciona tan bien es que está perfectamente engranada y eso es una maravilla para los actores porque no hay ningún impedimento a tu trabajo. El ritmo es alto, como en cualquier diario, pero aquí está muy bien estructurado. Ruth, hace poquito nos hemos enterado de que van a volver a reponer Yo Soy Bea y la gente se ha vuelto loca porque siguen teniendo muchísimo cariño. ¿Cómo recibes tú todo esto después de tantos años que ya ha pasado de este momento? Pues yo me he enterado hoy con ilusión que hagas un trabajo que a la gente le gusta tanto solo se puede recibir con ilusión y porque te llega el cariño de toda la gente. Fueron unos años muy bonitos, un personaje precioso, un montón de experiencias. No sé, muy bonito. Ahora estamos en Amar. ¿Tu personaje va a ser de esos que se nos queden dentro? ¿Lo vamos a recordar por mucho tiempo? Yo creo que todos los actores intentamos que eso pase. Ya veremos a ver, el público es el que decide. Pues te estaremos viendo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.